Ok A ver este, invítame, me voy a llegar Dale, ya estaba Chelita Chelita Sale, ya está Sale, vámonos, vámonos Y arrasa, arrasa con todo, Club Federación Vámonos con todo Recuerda Me voy a seguir Más chico Adiós Chicos Chivo Chicos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 titanes de acero. y espero. Y espero que se hayan divertido. Y esto es un versus amistoso. Nada de más allá. Y pues si te gustó este video apóyame con tu like mi bro. y nos vemos hasta en un próximo video. y nos vemos hasta en un próximo video.